Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros, aquí quiero compartir con ustedes algo muy interesante y es algo que voy a comenzar a hacer con mi control remoto o mando, este es el FreeSky, uno de los controles remotos más populares que hay hoy en día y es personalizarlo, en este momento tengo tres cositas para darle un poquito de un toque personal a nuestro mando de esta forma evitamos que de pronto algún amigo, algún compañero de vuelo, algún colega por error se lleve nuestro control remoto y nosotros terminemos con el control remoto de la otra persona, si le damos un toque personal eso será algo difícil que suceda así que tengo aquí unos pequeños cauchitos o gomitas o no sé cómo se llame esto, ahorita que lo destape se los muestro en más detalle que es para poner en las palancas para que ellas se puedan de pronto mover más fácilmente, pensaría que es para eso y también algo que podemos poner nosotros en las palancas, cambiarle el color típico plateado o color aluminio que tienen las palancas al color que ustedes elijan, yo elegí un color rojo y también conseguí algo que se pone aquí en la parte de atrás que es para evitar que el control remoto se nos resbale, así que vamos a destapar esto aquí rápidamente en acercamiento para que ustedes lo vean y luego lo pongo en el control remoto para que ustedes vean la diferencia entre el antes y luego les mostraré el después, así que comencemos por estas gomitas, en este paquete vienen 10 de ellas y valen únicamente 3 dólares o 2 dólares, bueno por acá aparte por aquí escribí, valen 3 dólares y estas gomitas se ven bien interesantes y también vienen de muchos colores así que si ustedes quieren que sumando tengan las palancas de color naranja este es color naranja, color rojo o azul, simplemente escogen ustedes el color que quieran abajo en la descripción les dejaré los enlaces de todas estas cositas para personalizar su control remoto y esto básicamente se va poniendo aquí así, de esta forma y ya mis palancas van a tomar otro color en este que de pronto creo que es más corto pensaría yo que habría que de pronto cortar efectivamente simplemente recortamos y medimos más o menos el tamaño que pensamos nosotros que debe ir este si no hay que recortar y va aquí así de fácil así que así vamos comenzando personalizando nuestro control remoto voy a ponerlas todas y al final les muestro el resultado ahora sigamos con el sistema antideslizante que también me pareció muy interesante ponerle esto por detrás a nuestro control remoto así que son dos partes, dos pegatinas que van a ir en la parte de atrás así que volteamos nuestro mando a nuestro control remoto y muy importante primero limpiar un poco esto ya que por naturaleza nuestros dedos tienen grasa, tienen mugre y nosotros cogemos el control remoto de esta forma así que hay que limpiar muy bien antes de ir a pegar este iría sin estimar aquí de esta forma y este iría aquí pegado de esta forma así que esto evita de que se nos resbale con mayor facilidad el control remoto de nuestras manos así que voy a pegarlo a ver qué tal queda mientras tanto pueden ver aquí más o menos cómo quedaron mis palancas con estos otros cositos que también hacen mucho más fácil mover las palancas ya que son también otros sistemas antideslizantes listo, después de limpiar el radio en los laterales y en la parte de atrás pueden ver que estaba bien bien sucio le pegué los antideslizantes aquí pueden ver en el lateral cómo quedaron vienen en distintos colores vienen rojo, negro, azul y en naranja yo creo que hubiera sido mejor que hubiera pedido de pronto el color rojo pues ya ustedes deciden cuál les parece mejor esta es la parte donde está la parte pegante y en la parte encima también tiene este plástico si le retiran este plástico pues ya es menos resbaloso que la parte original así que van a poder sostener con mayor firmeza lo que es el radiocontrol ahora sigamos con las palancas en este paquetico vamos a encontrar accesorios adicionales para personalizar este vale 10 dólares y también viene en todos los colores disponibles esto no sé para qué es si alguien sabe para qué y dónde se puede poner me lo comenta lo que sí sé es de que tenemos aquí en color rojo nuestras palancas van a quedar en color rojo y también vamos a tener una gran cantidad de estas tuerquitas que es básicamente lo que sujeta las palancas así que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 tuerquitas o tornillitos que sujetan las palancas así que voy a ponerle esto a las palancas que son estas se deben retirar las palancas anteriores que son en color plata enroscar este y luego enroscar este bueno ya terminó la primera etapa de personalización de mi taranis qué opinan ustedes yo lo veo como muy payasín con muchos colores naranja como rojo azul creo que voy a tener que pensarlo nuevamente sin embargo mi primera recomendación mi primer consejo tiene que ver con este kit el cual viene con las palancas rojas vienen de otros colores sin embargo estas tuerquitas que están viendo aquí sobre la mesa que son rojas que son o van donde van las palancas superiores no caben no sé por qué pero es imposible de meterlas estas que están aquí estas 5 las dañé en el proceso de intentar siquiera ponerlas aquí y esto que viene aquí es una herramienta que nos ayuda a quitar las anteriores y ponerlas nuevas sin embargo como la medida está completamente mal hecha no les recomiendo este kit como tal ya que esto no va a ingresar por mucha más fuerza que ustedes intenten hacerlo van a terminar de pronto dañando las palancas que van a la parte de arriba yo por ejemplo pude únicamente poner 3 que es esta que está aquí y estas 2 que están a este otro lado como no pude ponerlas todas decidí sacarlas y en el proceso de sacarlas esta que está aquí que estoy señalando voy a hacer aquí un acercamiento para que ustedes vean fue cuando se me dañó la herramienta por tanto voy a tener que conseguir otro coso de estos no sé cómo se llama básicamente nos ayuda a sacar esa tuerca para poder sacar la que está aquí toda dañada así que no sé si alcanzan a ver pueden ver como estas arandelas o tuercas son como de aluminio pues fácilmente se doblan así que esta que está aquí quedó bien bien fea así que voy a tener que resolver y mirar a ver cómo hago para sacarla y poner las originales así que los invito a que comenten qué tal les pareció mi personalización abajo en la descripción dejaré enlaces de todo menos de este sistema que viene con las palancas rojas ya que lo que engarsa aquí o las tuercas o arandelas no caben en este control remoto así que hasta la próxima like, like, like y muchas gracias gracias